La integración de la comunicación en tiempo real dentro de nuestras aplicaciones hace que nuestros desarrollos pasen al siguiente nivel. El poder recibir datos del servidor sin haberselos pedido hace que nosotros podamos integrar otra experiencia de usuario, podamos integrar otra serie de eventos con las que los usuarios de nuestra aplicación se sientan más cómodos utilizándolos o podamos llegar a otro nivel. Vamos a verlo hoy con una aplicación en la que vamos a gestionar o en la que vamos a crear un pequeño servidor con Socket.io, en este caso una herramienta para comunicación a través de la tecnología WebSocket y vamos a intentar en React recibir como parte del front todas estas comunicaciones que hagamos en tiempo real con nuestro servidor. Nada más que decir, vamos al lío. Me llamo Mario Girón y esto es GarageCodePills. En el vídeo de hoy vamos a generar un pequeño chat creado con React, la parte de la interfaz, la parte del front. Vamos a ver cómo podemos gestionar las peticiones y los envíos y los eventos que vayan surgiendo dentro de nuestra aplicación de React para poder mandárselo a un servidor que trabaje con la tecnología de WebSocket mediante la cual nosotros vamos a poder crear una comunicación en tiempo real entre el cliente, en este caso el navegador, y el servidor. Pues en este caso una aplicación de Node.js muy muy simple que levantará un servidor extremadamente sencillo. La idea es que entre este cliente y este servidor nosotros vamos a crear como una conexión constante, como si conectásemos un cable entre ambos y que a través de ese cable nosotros vamos a poder estar haciendo envíos tanto del cliente al servidor como del servidor al cliente sin tener que estar conectándonos o haciendo peticiones de la manera habitual. Para ello parto de un proyecto en el que tenemos dos directorios, un directorio server y un directorio front. El directorio server simplemente tiene un ficherito index.js que es donde ahora vamos a hacer el servidor y el front es un proyecto de React entero que luego veremos cómo crear la interfaz y cómo comunicarnos con este servidor. Para ello vamos a utilizar el API nativo web de WebSocket pero a través de una librería que se llama Socket.io que nos va a permitir o nos va a dar una serie de herramientas para que nosotros sea mucho más fácil el desarrollo que vamos a llevar a cabo. El primer paso va a ser en la parte del back instalar la herramienta, por lo tanto en el server hacemos un npm install de Socket.io Socket.io para ahora poder integrarlo dentro del servidor. No va a ser un servidor al uso porque no vamos a hacer peticiones HTTP y ahora veremos que va a ser un servidor extremadamente sencillo con las herramientas nativas que nos da Node.js pero mediante Socket.io lo que nos va a permitir es lanzar y recibir o estar esperando una serie de eventos. La comunicación ya no va a ser HTTP, recibo un bot y recibo un método, sino que va a ser a través de eventos y nosotros tanto en la parte del back como en la parte del front vamos a poder enviar y recibir esta serie de eventos. Una vez instalado lo que sí que voy a hacer es en el package.json si no lo tenéis instalado yo instalaría npm install-g nodemon es una herramienta que nos va a permitir que cuando nosotros hagamos algún cambio dentro de nuestro fichero el servidor se reinicie automáticamente y por lo tanto sea mucho más sencillo. Por lo tanto en la configuración del package.json lo que voy a hacer es crear un script aquí. Primero el script principal que será start, en este caso node index.js, es decir, cuál es el comando mediante el cual vamos a arrancar la aplicación y un comando dev en el cual vamos a utilizar lo mismo pero con nodemon. En este caso este comando dev lo utilizaremos a nivel de desarrollo, simplemente cuando nosotros estamos trabajando. Por lo tanto ahora cuando yo arranque la aplicación lo haré con este pequeño script y así cada vez que hagamos cambios el servidor se irá reiniciando y para nosotros pues es una ayuda bastante grande. En index.js que va a ser nuestro fichero principal me voy a traer la librería http. Esta librería no hay que instalarla porque es una librería que viene incluida ya dentro del paquete node.js, por lo tanto podemos utilizarla y de la manera más sencilla vamos a generar un servidor, tal que así me creo un server y http tiene el método create server. Con esto creamos un servidor. ¿Qué es un servidor? Bueno, pues resumido de manera muy sencilla, es una pequeña aplicación, un bloque de software que recibe peticiones y genera respuestas, nada más. Lo que pasa es que en este caso nosotros lo necesitamos como apoyo para que esté levantado, para que esté funcionando, digamos, y que nuestra aplicación de React pueda mandarle a través del WebSocket todas las peticiones o todos los datos o todos los paquetes de datos a este servidor que tenemos levantado. Lo vamos a poner a escuchar, simplemente server listen y le ponemos un puerto. De momento le voy a poner el puerto 3000, lo suyo sería que en algún fichero de entorno, en .env, definiésemos este puerto para que luego a posteriori, si lo vamos a subir a cualquier otro sistema o a cualquier otro ordenador, pues no tengamos el puerto ahí hardcodeado, lo que nos puede dar algún problema en el futuro. La integración de socket.io con este server es muy sencilla. Vamos a generar una variable.io. En casi toda la documentación veréis que el nombre de la variable siempre lo extraen como.io. Y de aquí vamos a hacer el require de la propia librería, socket.io en este caso. Y esto nos devuelve un método. Un método al cual le tenemos que pasar como parámetro el servidor con el cual nosotros vamos a interactuar. Es decir, aquí el servidor, como comentaba antes, actúa como base, actúa como aplicación sobre la cual vamos a tener levantada este servidor o esta aplicación de WebSocket. Nosotros lo utilizamos para tenerlo siempre arrancado, pero luego quien realmente se va a encargar de la comunicación va a ser este objeto. Vamos a colocar también como segundo parámetro un objeto de configuración mediante el cual le vamos a decir en esta propiedad, en course, qué acceso vamos a dar. Es decir, desde dónde se va a poder acceder. De momento vamos a darle el paso entero. Es decir, vamos a darle... Aquí me sobra una llave. Vamos a dejar, digamos, que todo el mundo pueda hacer peticiones. En este caso, origin. Y vamos a meter el asterisco. Esto lo hacemos para que luego cuando nos conectemos desde la aplicación de React nos permita acceder a nuestro servidor. Podríamos limitarlo, podríamos poner que solo se accediese desde unos dominios concretos o desde unos puertos, etcétera, etcétera. Pero ahora le estamos dando acceso global. Y lo importante a partir de ahora es empezar a capturar eventos. Por ejemplo, I.O., si utilizamos el método on, nos permite suscribirnos a una serie de eventos. Eventos que vienen definidos en la documentación de Socket.io y de los cuales vamos a ver alguno. También, y esta es la parte buena, nosotros vamos a poder definir nuestros propios eventos, que luego veremos. Bueno, pues con el on nos suscribimos a algunos eventos. El más importante en este caso al principio es Conexion. Este evento Conexion, que además nos incluye a través de su función el socket con el cual nos vamos a conectar, este evento Conexion se va a lanzar cuando cualquier cliente, cualquier navegador, se conecta a nuestro servidor. Y esta variable socket a la que hacía referencia antes es ese canal de comunicación que vamos a tener entre el navegador y el servidor. Por lo tanto, con ese socket podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, sacar información de la conexión o, por ejemplo, poder enviar una serie de eventos que luego capturaremos desde el front y viceversa, desde el front mandar. Y aquí capturaremos los diferentes eventos. Por lo tanto, para comprobar, lo que voy a hacer aquí es un simple console.log mediante el cual voy a decir se ha conectado un cliente, por ejemplo. Y así lo tenemos controlado para ver si desde la aplicación de React luego vamos a poder hacer esta conexión. Bien, arrancamos el servidor en el terminal, npm run dev para poder utilizar el script que hemos generado. Vemos si no hay ningún tipo de error. Aquí nos está saliendo nodemon. Podríamos reiniciar la mano con rs, pero también se va a reiniciar si nosotros lanzamos algún tipo de... hacemos algún cambio dentro de los ficheros y guardamos. También se va a reiniciar automáticamente. Ahora vamos a ver cómo haríamos esto en la parte del cliente para poder conectarnos. Importante que nos quedemos con la URL donde hemos levantado el servidor, localhost3000, porque ahí es donde vamos a hacer la conexión desde la aplicación de React. En la parte de React vamos a hacer una serie de instalaciones. Voy a instalarme la librería socket.io-client. Esta librería es la que nos va a permitir hacer la interacción como hacíamos antes desde la parte del servidor, pero en este caso en la parte del front. Y me voy a instalar también style-components por si luego tenemos que hacer algún tipo de edición o algún tipo de componente personalizado. Socket.io-client y style-components, simplemente para darle una serie de estilos. Una vez instalado con npm start, ya podemos arrancar la aplicación y empezar a trabajar en la parte de la interfaz. Vemos que nos dice que el puerto 3000 ya está ocupado, que era donde iba a intentar arrancar la aplicación React. Bueno, pues ya está ocupado porque lo hemos utilizado en la parte del server, le decimos que sí que lo queremos abrir en otro puerto y nos lo va a abrir en localhost 3001. Aquí tenemos nuestra aplicación de React y a partir de ella vamos a empezar a trabajar. Bien, lo primero de todo será dentro de la aplicación del front, nos vamos a app.js. No voy a trabajar creando muchos componentes porque en este caso lo que me interesa más ver es la comunicación entre las diferentes herramientas y vamos a quitar la parte del header y voy a dejar app.js como sigue, nada más como esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser lanzar la conexión. Entonces, vamos a importarnos, vamos a importar el método io de la librería que nos acabamos de traer. From y en este caso socket io client. Ahí lo tenemos. Este método io lo que nos va a permitir es que cuando nosotros carguemos este componente vamos a poder generar la variable socket simplemente llamando a la función io. Pero claro, si la llamamos así de esta manera lo que va a intentar es conectarse a un servidor de WebSocket que esté en el mismo dominio y en el mismo puerto donde se esté levantando la aplicación de React. Le tenemos que decir en principio dónde nos queremos conectar. También por si es un servidor externo o lo que sea. Pues aquí lanzamos localhost 3000 y ya tenemos la conexión hecha contra este servidor de WebSocket. A partir de aquí, esa variable socket es la que nos va a permitir enviar eventos y suscribirnos a los eventos que nos lleguen al cliente para así poder interactuar con ellos. Si nos fijamos un segundo en el terminal desde que hemos puesto la integración de ese socket vemos cómo en la parte del back lo ha detectado porque tenemos las dos aplicaciones levantadas y entonces nos ha aparecido el se ha conectado a un cliente. Ya tenemos esa interacción hecha por lo tanto vemos que desde el servidor se está conectando al front y viceversa. Ahora ya tendríamos esa conexión hecha podemos empezar a enviarnos mensajes. Por ejemplo, vamos a empezar a comprobar en la parte del front si estamos conectados o no estamos conectados. Para eso voy a guardar una variable la voy a generar con useState la voy a llamar isConnected y setIsConnected y en esta variable voy a almacenar un true o un false dependiendo si estamos conectados o no. Ya digo a través de useState lo importo arriba para poder utilizarlo import de react ya lo tenemos importado ahora ya tenemos esta variable y lo que vamos a hacer es suscribirnos a los diferentes eventos que van a suceder y que me indican a mí pues en cierto modo qué es lo que está pasando con el servidor. Por ejemplo, si yo quiero suscribirme al evento para ver si estoy conectado o no o cuando me estoy conectando lo que voy a hacer es a través de useEffect que nos lo traemos aquí de esta manera vamos a lanzar dicha función useEffect lo vamos a dejar solo que se ejecute la primera vez por lo tanto lanzamos aquí una pequeña funcióncita y luego en las dependencias del useEffect lo ponemos el array vacío. A partir de aquí como nosotros tenemos la instancia del socket podemos suscribirnos a cualquier evento que suceda tanto eventos que nos manda el servidor porque está así definido como eventos nuestros que vayamos generando. Por ejemplo, existe un evento que es el evento connect lo ponemos aquí el cual nos va a avisar cuando nosotros nos hayamos conectado al servidor en este caso, por ejemplo lo que vamos a hacer simplemente es colocar la variable esta que hemos definido de isConnected que la voy a poner a false de primeras la vamos a colocar a true por lo tanto llamamos al método setIsConnected y lo ponemos a true modificamos la variable y además forzamos la renderización otra vez del componente aquí podríamos poner por ejemplo pues un h2 en el cual vamos a mirar si estamos conectados o no estamos conectados con un ternario comprobamos el isConnected y simplemente pues ponemos aquí conectado si estamos conectados y no conectado si no estamos conectados a partir de ahí con esa variable la podríamos ir modificando si por ejemplo hacemos un botón de desconexión pues nos tendríamos que desconectar para dejar eso claro vale entonces nos vamos a nuestra aplicación y como vemos pues aparece un segundito no conectado pero al siguiente aparece conectado como que ya nos hemos conectado a la aplicación y ahora ya podríamos empezar a integrar pues nuestra herramienta de chat y lo único que vamos a hacer es enviarnos mensajes entre cliente y servidor mensajes personalizados como veremos ahora he creado una interfaz muy sencillita en la que me he creado dos pequeños componentes ul mensajes que es un ul y li mensaje que es un li dentro de este ficherito uicomponent.jsx a partir de la librería style components he generado estos pequeños componentillos ya digo que vienen ya con sus estilos integrados por lo tanto simplemente utilizarlos en el punto en el que queramos me es más fácil para así sacar pues una interfaz como esta muy sencilla también he puesto un campo de texto y un botoncito con el cual interactuaremos la idea es que si nos conectamos desde diferentes clientes y enviamos peticiones o mensajes al servidor este servidor los pueda disgregar y pueda mandarlos a los diferentes clientes conectados y así podemos hacer pues una especie de chat ahí tenemos el id de la persona que lo manda y el mensaje de la persona que lo está enviando lo mismo entonces dentro de app.js lo que tenemos que hacer en principio es empezar a darle forma empezar a construir los diferentes eventos que van a acompañar pues tanto al campo de texto como al botón como la iteración luego para recuperar todos los mensajes vamos a generar una variable a la que voy a llamar nuevo mensaje donde vamos a meter el mensaje que estemos escribiendo en el campo de texto simplemente nuevo mensaje y set nuevo mensaje con useState la utilizamos igual y le ponemos valor vacío y me voy a crear otra que se llame mensajes para poder ir almacenando los diferentes mensajes tanto los que yo escriba como los que me mande el servidor igual con useState definimos y en este caso un array vacío este mensaje posteriormente lo podremos iterar para sacar tantos LIs como mensajes tengamos o como mensajes hayamos recibido cuando cambie y el campo de texto es decir en el campo de texto en su onChange lo que vamos a hacer es simplemente recuperamos el evento para luego poder hacer el event target value y hacemos la modificación del set nuevo mensaje y le pasamos que el mensaje que vamos a enviar o el que estamos preparando es e.target.value ahí lo tenemos en principio esto lo que va a hacer es que cuando yo escriba vea como esa variable va cambiando y además renderiza de nuevo el componente por si la emboscas vamos a definir el evento onClick dentro del botón y vamos a mandarlo a una función enviar mensaje por ejemplo esta función va a ser importante porque es la que nos va a permitir coger ese mensajito y enviarlo o ponerlo digamos en el canal de comunicación contra el servidor para que le llegue a ese server que luego veremos como lo recibimos genero aquí arriba la función enviar mensaje la habíamos llamado y en este caso tenemos una función de este estilo como tenemos el socket disponible en cualquier parte de este componente podemos utilizarlo donde queramos y para lo que queramos tanto para suscribirnos a eventos como para enviar este tipo de eventos como enviamos por tanto nuestros eventos personalizados lo único que tenemos que hacer es sobre el socket llamar a su función emit esta función emit es muy sencilla y si venís acostumbrados de utilizar eventos en otro tipo de interacciones tecnologías o lo que sea nos debe sonar tanto el emit como el on son funciones muy habituales tanto para la emisión de eventos como para la recepción de los mismos como primer parámetro hay que pasarle el nombre del evento que vamos a lanzar que puede ser el que queramos por ejemplo en este caso yo voy a hacer un evento que se llame chat message que me lo acabo de inventar podría ser envío mensaje chat mensaje lo que queráis y como segundo parámetro lo mismo le vamos a pasar un objeto con los datos que vamos a agregar en ese envío y que pueden ser los datos que queramos por ejemplo yo voy a incorporar usuario como no tenemos usuario lo voy a sacar del socket.id todos los socket tienen su propio identificador por lo tanto la conexión entre cliente y servidor podemos distinguir de quien es con quien lo estoy haciendo podría guardarlo en una base de datos incluso y también voy a mandarle un mensaje y este mensaje simplemente lo voy a sacar de nuevo mensaje es decir lo que yo estoy escribiendo en el campo de texto lo cojo y lo envío al server con esto ya estaríamos enviando la información al hacer clic de lo que tenemos escrito en el campo de texto vamos a probarlo para poder probarlo tengo que hacer la recepción de estos datos dentro de nuestra aplicación del back me vuelvo a index.js que era donde teníamos la integración del servidor y lo que voy a hacer es dentro de este evento de conexión que es donde tenemos el socket para poder trabajar con él lo que voy a hacer es suscribirme a ese evento por ejemplo socket on el evento como hemos dicho es nuestro propio se llama chat message y aquí en la función recibiremos los datos que estamos enganchando a ese evento voy a poner una variable data genérica y vamos a ver si es verdad que le está llegando por lo tanto cuando yo envíe desde el formulario simple que he creado en la parte del front debería activarse este evento y por lo tanto deberíamos ver este console log importante porque ya estamos saliendo del servidor del front donde tenemos levantada la aplicación de react y estamos enviando esos datos a la aplicación del back enviamos un mensaje por ejemplo el típico hola mundo le doy a enviar y miramos en la terminal como realmente si que ha llegado este objeto como realmente si que nosotros estamos recuperando esta información y por lo tanto sabemos que está llegando al back lo único que hay que hacer ahora es que desde el back nosotros lo expandamos lo mandamos lo mandemos a todos los sitios a todos los clientes conectados de momento tengo uno pero luego a posteriori tendremos más lo que vamos a hacer aquí en vez de hacer un console log es volver a reenviarlos a todos simplemente para poder hacer un reenvío a todos incluso al que al que ha hecho el envío con la variable y o podemos llamar al método emit y aquí volver a lanzar un evento por ejemplo como el evento es del chat message lo voy a mandar otra vez de vuelta chat message una cosa es enviar el evento desde el front para que lo reciba el back otra cosa es desde el back emitir ese evento y que todos los que estén conectados todos los clientes estén atentos a este evento bueno pues tan simple como oye lo voy a replicar es como si llegase ese paquete de datos al servidor y lo replicase a todos los clientes conectados incluso repito al que ha hecho ese envío por lo tanto cuando nosotros hacemos este envío esta emisión de datos ahora en el front tenemos que volver a suscribirnos para yo poder recibir estos chat message vamos a probarlo vuelvo a ppjs y en el único punto en el que yo me podría suscribir sería en el use effect donde nosotros hacemos todas las gestiones iniciales de cara a configurar nuestro componente en este caso nuestra aplicación en general que es lo que estamos haciendo aquí bueno pues en la parte del front lo único que tenemos que hacer es suscribirnos a este evento chat message para decirle oye cuando pase esto quiero que hagas esta cosa pues vamos a suscribirnos sobre el socket vamos a poder recibir un evento chat message el de vuelta y en este caso pues aquí recibiremos los datos de igual manera vamos a hacer un console log para probarlo console log de data y aquí es muy importante que hagamos una limpieza de los eventos a los que nos vamos a suscribir para que no haya problemas y no se dupliquen etcétera etcétera en use effect podemos hacer una limpieza siempre y cuando nosotros retornemos aquí una función yo voy a retornar una función y esta función se va a ejecutar cada vez que lancemos el use effect justamente después entonces lo único que vamos a hacer es desuscribirnos de estos eventos para que no se quede nada por ahí pillado podemos llamar a la función off me voy a desuscribir del connect y con socket off igualmente me voy a desuscribir del chat message que es nuestro propio chat message ahí lo tenemos ya me estoy desuscribiendo me estoy evitando el hecho de tener luego problemas a la larga de que se suscriba más de una vez y que interactúe más de una vez y con esto ya lo tenemos más o menos controlado si probamos ahora lo que va a pasar es que nosotros enviamos al pulsar el botón al servidor y ese servidor lo va a difundir al resto de clientes que estén conectados vamos a probarlo vamos al navegador enviamos vamos a hacer otro hola mundo en principio envío y si todo ha ido bien aquí tenemos el envío que estamos haciendo veis está llegando ya el hola mundo con el id que nosotros le hemos puesto a este socket lo espectacular de esto ya no es hacerlo de esta manera sino abrir varios navegadores sobre localhost 3001 en este caso y ver como efectivamente está llegando a todos los sitios por ejemplo si desde aquí digo desde el navegador 2 y envío llega aquí pero es que también llega aquí desde el navegador 2 vale tenemos que reiniciar voy a hacerle aquí otro hola navegador 2 envío aquí llega el mensaje pero es que también ha llegado hasta otra pestaña y si ahora abriésemos el Chrome llegaría de igual manera a ese otro cliente conectado esta es la potencia que tiene el socketillo como hacemos ahora simplemente vamos a integrarlo dentro de mensajes para poder iterarlo y para poder mostrarlo muy muy sencillo quitamos este console log que en principio ya no nos vale y lo que vamos a hacer es modificar la variable mensajes vamos a coger la variable anterior porque aquí entra en temas de asincronías y tal para no liarnos mucho y que no que no se estropee cogemos el valor anterior que tenía mensajes y lo modificamos retornamos un nuevo array con todos los valores que tenía mensajes antes y le agregamos data simplemente estamos actualizando este objeto este array agregándole los elementos que nos lleguen a través de ese envío que estamos realizando luego simplemente aquí abajo donde tenemos los LIs vamos a iterarlos por lo tanto vamos a poner aquí mensajes.map iteramos aquí nos va a devolver cada uno de los mensajes por lo tanto ahí colocamos esto paréntesis de cierre y aquí dentro es donde vamos a colocar los diferentes LIs vamos a iterar estos LIs y en vez de colocar este nombrecito voy a colocar mensaje.usuario que es el dato la clave que yo puse cuando hicimos el envío y aquí en vez de esto voy a poner mensaje.texto con esto lo único que hemos hecho es que cuando nos llega ese evento cuando nosotros nos suscribimos a ese evento lo que vamos a hacer es modificar este array por lo tanto que se vea en la iteración y se vea reflejado dentro de nuestra interfaz por lo tanto si vamos aquí enviamos aparece el mensaje no pusimos texto pusimos mensaje 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 habría que cambiarlo ahí vemos desde el navegador 2 volvemos a enviar otro mensaje enviamos llega aquí pero también debería llegar aquí como estamos viendo vamos a ver desde el navegador 1 desde el 1 envío aquí llega pero también llega al otro y lo que decía si probamos a abrir google chrome nos conectamos a localhost 3001 aquí enviamos desde el chrome envío aquí llega al chrome evidentemente y al firefox también desde el chrome y en la primera pestaña también desde el chrome esto lo único nos está poniendo el id del socket pero bueno eso se podría cambiar para colocarlo por cualquier otro identificador entonces lo importante de todo esto es que nosotros seamos capaces de conectarnos a este tipo de eventos de saber cómo enviarlos y saber cómo recibirlos pero es muy fácil podemos enviar cualquier tipo de información sobre cualquier evento para terminar lo que voy a hacer y para que veamos cómo desde el servidor me coloco en index.js podemos enviar mensajes sin necesidad de haber hecho una petición haber mandado un mensaje o haber interactuado con él lo que podemos hacer es aquí justo cuando se conecta al usuario y nosotros lo detectamos tenemos un objeto que es broadcast mediante el cual nosotros podemos hacer emisiones de eventos para todos aquellos socket conectados menos para el que se conecta en este caso o menos para el cual estamos interactuando dentro de esta función por tanto yo ahora aprovechando que ya tengo el evento chat message gestionado en la parte del front podría hacer esto podría mandar aquí usuario por ejemplo info y en el mensaje podría mandar por ejemplo se ha conectado un nuevo usuario cada vez que se conecte un usuario lo que va a pasar es que a todos los demás clientes conectados menos al que se conecta se le va a enviar esta información esta sin embargo sería para todos todos los clientes conectados comprobamos haciendo un refresco de todas nuestras pestañas una dos y en el chrome y si nos fijamos en la primera en principio se han conectado los dos que serían las dos pestañas del back del firefox perdón en esta uno que sería la pestaña del chrome y en esta nada pero si saludamos hola desde chrome enviamos ahí llega hola desde chrome en el firefox llega hola desde chrome y en la primera pestaña también llega hola desde el chrome ojo esto es muy típico hacerlo con un chat y mandar mensajes porque queda como más claro el hecho de cómo hacemos esta comunicación pero nosotros podemos hacerlo con cualquier tipo de dato daos cuenta que nosotros el evento que hemos puesto aquí es el que nos ha dado la gana y el objeto que estamos enviando aquí es el que nos ha dado la gana por lo tanto nos da una serie de posibilidades infinitas para hacer este tipo de comunicaciones y que al final podemos hacer una conexión en tiempo real entre cliente y servidor hay que tener cuidado de no sobresaturar estas conexiones y de no chocar entre sí pero bueno poco a poco se van construyendo aplicaciones y al final esos errores se van viendo sobre la marcha entonces hemos creado un servidor muy sencillo y una aplicación de react también extremadamente sencilla que se comunican en tiempo real a través de un websocket con esto infinidad de posibilidades para poder utilizarlo cuando se satura el whatsapp por ejemplo que siempre nos quedamos ahí un poco cojos lo dicho como siempre en la parte de la descripción os dejamos el repositorio donde podéis ver todo el código por si algo os ha fallado los componentes os con estilo queréis echarle un vistazo etcétera si os ha gustado porfa nos dejáis un comentario o incluso si queréis preguntarnos cualquier cosa o añadir cualquier cosa sobre el tutorial que hemos hecho sobre este vídeo de verdad que os lo agradecemos vamos infinito suscribíos por fi y si queréis decírselo a vuestros conocidos amigos que le interese oye mira pues también os lo agradecemos mucho y yo sin más pues me despido y nos vemos a la próxima como siempre programando venga hasta otra y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video